Los talibanes afirmaron el domingo que ganaron terreno en el Valle del Panjshir. Desde que el 30 de agosto las tropas estadounidenses abandonaron el país, las fuerzas del movimiento islamista han lanzado varias ofensivas en este bastión de resistencia armada contra el nuevo régimen, enclavado a unos 80 kilómetros al norte de Kabul y de difícil acceso. El Valle del Panjshir es un viejo bastión antitalibán al que el legendario comandante Ahmad Shah Massoud dio a conocer a finales de los años 90, antes de ser asesinado por Al-Qaeda en 2001. En la actualidad da cobijo al Frente Nacional de Resistencia, liderado por el hijo del comandante Massoud e integrado por milicias locales y por exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas que llegaron al lugar cuando el resto del país cayó en manos de los islamistas. Según la ONG italiana Emergency, presente en el Panjshir, las fuerzas talibanas llegaron el viernes por la noche a un pueblo ubicado a unos 25 kilómetros tierra adentro del valle. La organización indicó que numerosas personas huyeron de los pueblos de la zona en los últimos días. Un responsable talibán dijo en Twitter que varias partes del Panjshir estaban ya en manos del régimen, mientras que un portavoz del Frente Nacional de Resistencia aseguró en Facebook que su fuerza nunca fracasaría. Frente a esta caótica situación, el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Mark Milley, consideró que es probable que se den las condiciones para una guerra civil. En un informe presentado al Consejo de Seguridad el fin de semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a todas las partes a detener de inmediato la violencia, ya que ejerzan la máxima moderación. Gracias por ver el video.